La tenemos por duplicado, enfrente, por un lado aquí y ahí detrás también. Bueno, tú eres la muralla de Ávila, ¿verdad? No eres la de Lugo, ni la de Albacete, ¿verdad? No, vale. Pues a ver, cuéntanos. Yo soy de piedra, pero fui declarada Monumento Nacional hace 129 años, en 1884, y Patrimonio de la Humanidad en 1985. Así que aquí estoy, súper protegida. Bonito año, 1985. De bonito nada. Yo soy humano, estoy vivo, y a mis 15 semanas ya puedes ver mi carita. Pero solo estaré seguro y protegido cuando salga de la barriga de mi mamá, si es que me dejan nacer, porque desde la ley del aborto en 1985, hay no sé qué de riesgo psicológico. Que a muchos hermanitos míos no les ha dejado nacer. Qué lástima que unas piedras, por muy buenas que sean, y por muy antiguas que sean, estén más protegidas que un ser humano. Muchas gracias. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida!